Vamos a empezar a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 1.6 Aplicación de los criterios de congruencia de triángulos Pero antes vamos a explicar lo que es el recuerda, el que tenemos ahí en nuestra pantalla Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Dice así Analiza si las condiciones dadas en cada caso son suficientes para que los triángulos sean congruentes En caso de que lo sean, escribe el criterio que cumplen Ahora, y como pueden ver en su pantalla, pues chicos y chicas, tenemos lo que es En el literal A Esta figura ¿Dónde tenemos dos triángulos? O sea, tenemos el triángulo A, B, C Y tenemos el triángulo A, D, C Dicho de otra forma, el de abajo y el de arriba Ahora, ¿y qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente Si ustedes observan, chicos, tenemos lo que es esta línea Y esta línea Y esta línea O sea, dicho de otra forma Esta marca ¿Qué me está indicando esta marca? Me está indicando que Este lado, o sea, el lado A, B Es igual Con el lado A, D Son iguales O dicho de otra forma Miden Igual medida Y si ustedes observan, aquí lo tenemos El lado A, B Es igual Al lado A, D Ahí lo tenemos Y como quieren que analicemos Si las condiciones dadas En cada caso Son suficientes Las condiciones dadas Las que nos están dando aquí Son suficientes Ahora, veamos el otro análisis Estas dos marcas Me está indicando De que el lado B, C Es igual al lado D, C O sea, que miden iguales Dicho de otra forma O tienen igual medida Como ustedes quieran llamarle Por lo tanto Por esa razón Tenemos aquí De que El lado D, C Es igual Con el lado D, C Ahí lo tenemos Ahora Y como nos dice Analiza si las condiciones dadas En cada caso Son suficientes Y según Los dos casos Que tenemos Pues podemos decir nosotros Entonces Lo siguiente Podemos decir nosotros De que el triángulo A, B, C Es congruente Con el triángulo A, D, C Ahí lo tenemos Ahora Pero si los chicos Aquí tenemos Aquí tenemos el otro lado Aquí tenemos el otro lado Ah, entonces Se nos está dando ¿Cuánto? Veamos Este con este Se nos da un lado igual Este con este Se nos da otro lado igual Son dos Y este que tenemos aquí Y este que tenemos aquí Se nos da tres lados igual ¿Y qué significa eso? Eso significa que Son congruentes Por el criterio L, L, E O sea Tres lados Igual Continuando con la explicación Pues en el literal B Tenemos Los Siguientes Triángulos Y no hay que perder De vista De que Analiza Si las condiciones Dadas Se está refiriendo A estas condiciones Que tenemos aquí Nada más Ni nada menos Como decía mi abuelito ¿Verdad? Analiza Si las condiciones Dadas O sea Esta que tenemos aquí En cada caso Son suficientes Para que los triángulos Sean congruentes Ahora Veamos ¿Qué nos está diciendo aquí? Por ejemplo Nos vamos a dar cuenta Nosotros que Esta marca Que tenemos aquí Me está indicando Y esta marca Que tenemos aquí Me está indicando Que este lado Es igual con este O sea El lado A, B Ahí lo tenemos Es igual Es igual Con el lado De C Ahí lo tenemos Siempre considerando Las condiciones Dadas En los casos En este caso Estas condiciones Dadas que tenemos Y hay que analizar Si son suficientes Para que los triángulos Sean congruentes Ahora Ahora Ya tenemos Ya tenemos Identificado Este lado Es igual Con este O sea A, B Es igual Con D, C Ahora También nos vamos A dar cuenta Chicos y chicas De que Esta marca Me está indicando Que es igual Con esta marca Dicho de otra forma Dicho de otra forma El lado A, E Que aquí lo tenemos Es igual Con el lado D, E Este es igual Con este Ahí lo tenemos Ahora ¿Y qué significa eso? Eso significa Que podemos decir Nosotros Entonces De que Estos dos triángulos O sea El triángulo A B, E Que aquí lo tenemos Es congruente Con el triángulo D, C, E Ahí lo tenemos Según Las condiciones Que nos han dado En el problema Chicos y chicas Ahí lo tenemos Ahora Pero si queremos Identificar ¿Por qué son congruentes? De otra forma Pues lo podemos hacer Identificando A qué criterio Pertenece Ahora Solamente tenemos Dos condiciones Según las condiciones Dadas que tenemos Chicos Ahora Veamos otra Ah Nos vamos a dar cuenta De que Este ángulo Es igual Con este ángulo O sea Dicho de otra forma El ángulo A Es igual Con el ángulo D Ah Entonces Estaríamos hablando De dos lados Y un ángulo Ah O sea Este ángulo Y dos lados Este ángulo Y dos lados Nos estamos refiriendo Al criterio ¿Qué? Al criterio Veamos ¿Cuál? Al criterio LAL Dos lados Y un ángulo Por lo tanto Para ir aterrizando Como decía mi abuelito Por ahí Pues podemos decir nosotros Entonces De que Son congruentes Por el criterio ¿Qué? El criterio LAL Bueno pues si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no estás suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao Chao